Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Claudia Arrigrandi Navarro. Yo soy profesora del Departamento de Literatura de la Facultad de Artes Liderales de la Universidad Adolfo Valle. Esta cápsula está enfocada en definir y contarles qué es una crónica periodístico-literaria y hacer un ejercicio de escritura. Vamos a tener tres unidades. La primera, vamos a hablar de qué es una crónica periodística-literaria. En la segunda parte, vamos a trabajar en cómo escribir una crónica y vamos a hacer ese ejercicio. Y en la última parte, vamos a compartir nuestro trabajo. Bien, vamos a la primera parte de esta cápsula. ¿Qué es una crónica periodístico-literaria? Es un género híbrido la crónica periodístico-literaria. Mezcla elementos de la escritura periodística y de la escritura literaria. Se refiere a algo que ocurrió, o que está ocurriendo en el momento que estamos escribiendo. Es una escritura, por lo tanto, referencial. No es una escritura ficcional. La palabra crónica viene de kronos, que en griego significa tiempo. Por lo tanto, hay un énfasis en cómo contamos ese suceso y ese evento en lo temporal. Se suele contar de principio a fin, siguiendo ese orden cronológico. Es una forma de comunicar sobre un suceso o un acontecimiento y, por lo tanto, es informativa. O sea, hay información, hay datos. Pero también es una escritura muy marcada por el estilo de la cronista o el cronista. ¿Ya? Va a depender de los recursos literarios, metáforas, adjetivos, del uso del lenguaje. ¿Ya? Que el cronista o la cronista quiera utilizar. ¿No? Ahí entra lo literario. El cronista o la cronista narran el evento o el suceso, ya, con una interpretación. Ya, van a ofrecer su punto de vista. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos una mezcla de lo objetivo. El evento, el suceso, dónde ocurrió, a qué hora ocurrió, cuándo ocurrió, cómo. ¿Ya? Y los objetivos, ya, la interpretación, el sentido, la valoración, la apreciación que el cronista o la cronista van a dar de ese suceso o de ese evento. Se publican diarios, revistas, blogs, páginas web, impresos de gran circulación o de circulación pequeña. Puede ser en un diario nacional, como puede ser también quizás en un boletín o en un folleto que circule en una comunidad más pequeña. ¿No? En nuestra escuela, en nuestro barrio, en nuestra junta de vecinos. Como dije, bueno, da cuenta de sucesos actuales. Que son de interés de un grupo de personas. La cronista o el cronista son testigos de los hechos. O son parte de los hechos o observan los hechos. Y ahí ya va a depender, ¿no? En cada crónica se puede escribir en primera persona, con un yo muy marcado, yo estaba, yo vi, etc. Porque es la forma en que el cronista o la cronista dan su punto de vista, ¿no? En su lugar de enunciación. Pero también se puede escribir en tercera persona, ¿no? Dependiendo del tema y el enfoque que le queremos dar a la crónica. Los temas que abordan son muy diversos, ¿no? Desde cositas, eventos pequeñitos, ¿no? La experiencia personal de un paseo por la calle, de ir a comprar el pan. O mi experiencia en un partido de fútbol. O mi experiencia y mi comentario de una película, o de una obra de teatro. O sobre algo muy novedoso, de algún invento, un descubrimiento que todo el mundo esté hablando. O ya un acontecimiento social, político, económico, cultural, de gran envergadura, ¿no? Como puede, bueno, ahora estamos viviendo la pandemia. O puede ser un terremoto, o puede ser una celebración, una festividad. Un festival, un concierto, ¿no? Una festividad nacional. Puede ser, digamos, muy amplio la cantidad, ¿no? La diversidad de temas que podemos abordar en una crónica. Bien, vamos a la segunda parte de esta cápsula. Todos y todas podemos ser cronistas. Pero para eso hay que practicar mucho. Y entonces en esta parte de la cápsula vamos a ver algunos consejos y sugerencias de cómo escribir una crónica periodístico literaria. Primero, elige un evento o acontecimiento que quieras contar, que quieras que otras personas lean de ese acontecimiento. Puede ser de algo pequeño, muy cotidiano, como algo que viste o presenciaste, o algo que viviste cuando no fuiste a comprar el pan. O puede ser algo más grande, ¿no? Como estamos en contexto de pandemia y no hemos salido mucho o no hemos salido nada de nuestras casas, elige algo que hayas vivido o experimentado en los últimos días para que tengas el recuerdo fresco. Entonces, puedes elegir algo en tu casa, algo que haya ocurrido en tu casa, en tu comunidad, en tu barrio, en tu cuadra. Recuerda que vas a contar eso de forma cronológica. Entonces, tienes que tener más o menos claro el orden en cómo sucedieron los hechos. ¿Qué componen este evento o acontecimiento o suceso? Entonces, para ordenarte, haz un esquema. El esquema va a ser una lista, ¿no? De los principales hechos, ¿ya? Ordenados cronológicamente. Pones uno, primero pasa tanto, dos, tres, cuatro. La cantidad va a depender de lo que hayas elegido contar. Entonces, vas a hacer tu primer borrador. Tienes tu lista, y ahora esos hechos, que ahora son solo una lista, ¿no? Ordenada cronológicamente, ahora los vas a escribir en un párrafo, en dos o en tres, dependiendo de lo que hayas elegido contar. Y lo vas a contar narrativamente. ¿Ya? Entonces, para enfatizar lo temporal y lo cronológico, recuerdo usar ciertas palabras que te van a permitir enlazar los hechos, ¿no? Y darle este sentido de temporalidad, ¿no? De que va avanzando el tiempo, que va avanzando la crónica. Entonces, puedes usar primero, luego, o en vez de primero, al principio, o puede ser una hora, era a las diez de la mañana, o a las diez de la mañana, a las once de la mañana, después lo vas a usar después, luego, más tarde, si quieres hablar de eventos en paralelo, mientras tanto, al mismo tiempo, después puedes usar en consecuencia, cuando quieres hablar de algo que ocurrió producto de otra cosa, que sucedió antes, por último, al final, finalmente, o en la mañana, en la tarde, en la noche, o estaba amaneciendo, o empezó a oscurecer, en fin, distintas maneras de referirte a las marcas de temporalidad. Entonces, vas a revisar ese primer borrador, fíjate que no hayas olvidado nada importante, revisa que la asociación de los eventos sea coherente, y ahora piensa en cómo podrías agregarle contenido a ese primer borrador. Quizás tienes los hechos, uno tras otro, ¿no?, que son parte de este evento, este acontecimiento, pero ahora piensa cómo lo puedes enriquecer, cómo le puedes dar el toque más literario, ¿no?, qué adjetivos puedes usar para referirte a las personas, a los objetos, metáforas, describir espacios, personas, objetos, comentar sobre sensaciones, emociones, dar tu opinión de lo que ocurre. Si te parece que lo que ocurre es fantástico, maravilloso, o es triste, lamentable, si tenías miedo, quiénes estaban. Bueno, hay distintas formas de trabajar tu crónica. Les voy a mostrar un ejemplo de una crónica muy famosa que se titula El puente de Brooklyn, que la escribió José Martí, un escritor cubano que ya falleció, porque la escribió en la crónica de hace mucho tiempo, ya la escribió en 1883, y refiere a un puente que se construyó en Estados Unidos y que unió a Brooklyn con Nueva York, dos ciudades. Entonces, fíjense cómo él parte contando esta crónica, él dice, palpita en estos días más generosamente la sangre en las venas de los asombrados y alegres neoyorquinos. Parece que ha caído una corona sobre la ciudad, y es que en piedra y acero se levanta la que fue un día línea ligera en la punta del lápiz de un constructor atrevido, y tras de 15 años de labores, se alcanzan al fin por un puente colgante de 3.455 pies, Brooklyn y Nueva York. Ven que tenemos la información, los datos, y tenemos también la descripción del ambiente, que es más subjetiva, nos habla de cómo están los habitantes muy apasionados, asombrados, cómo se refiere al puente, una corona sobre la ciudad. Bueno, está una foto del puente de Brooklyn, una foto contemporánea. Ven que hay ahí como una rejilla, y cómo se refiere el cronista a eso. Dice, ¿qué araña urdió esta tela de margen a margen por sobre el vacío? Sabemos que no fue una araña la que hizo el puente, sabemos que fueron obreros, pero él recurrió a eso. De esa forma le da un sentido más literario, un estilo más propio, aunque eso no sea real. Bueno, entonces ahora con este ejemplo podemos pensar en formas de enriquecer nuestra crónica. Vamos a ser fieles a los hechos, al objetivo, pero quizás podemos darle más contenido y jugar un poco con la descripción del ambiente, con las emociones, y darle un estilo, un sello personal. Recuerden que su crónica debe tener una introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción recrea el ambiente de ese día, le escribe el lugar de los hechos, o donde comienzan los hechos, puedes indicar dónde estabas tú, cómo te sentías, qué estabas haciendo, qué estaban haciendo los demás. Si es que hay otras personas involucradas, cómo se sentían esas personas si es que lo sabes. Luego en el desarrollo empieza a contar qué fue lo que ocurrió, añade descripciones del entorno, de los objetos y de las personas involucradas. Puedes agregar las emociones que sentiste o lo que pensaste mientras ocurrían los hechos principales. Y en la conclusión, cierra tu crónica. ¿Cómo terminó ese acontecimiento? ¿Qué pasó con las personas involucradas y contigo? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Hubo consecuencias? Bien, entonces ya tienes este segundo ahorrador y ahora léelo, lee tu crónica y si estás conforme, déjala así. Si te parece que quieres cambiar algo, reescríbela. Bien, vamos a la tercera parte de la cápsula. Ahora vamos a compartir la crónica. Vas a socializar tu crónica. Entonces, comparte tu crónica con compañeros y compañeras, ¿no? Si no estás en contacto con ellos, con ellas, en una clase virtual o algo así, la puedes leer para ellos por teléfono o mandar un mensaje de audio o le puedes sacar una foto y mandársela por WhatsApp. Entonces, pide también que ellos y ellas te manden las crónicas que escribieron. Entonces, cuando ya hayan leído las crónicas, se pueden, no sé, preguntar si les gustó, si no les gustó, qué les pareció interesante, pueden preguntarse qué fue fácil de escribir, qué fue difícil, comentar de qué otras situaciones o eventos les gustaría escribir. Y también puedes compartir tu crónica con alguien que haya estado presente en los eventos que cuentas. Puedes preguntarle si vivió la situación de la misma manera que tú, o sea, si sintió lo mismo o sintió diferente, si recuerda los hechos así o de otra forma, quizás esa persona vio algo que tú no viste o al revés. Pregúntale también si pensó lo mismo sobre esa situación o si sintió lo mismo que tú. Eso puede ser un ejercicio interesante para comparar, ¿no es cierto?, las distintas experiencias que podemos tener de un mismo hecho o situación. Eso, espero que disfruten mucho la experiencia de escribir la crónica y de compartirla con sus compañeros, con su comunidad, amigos, familiares. con su comunidad, de libro, Gracias.